El Niño de la Soledad Quédate en casa, ¿eh? No te vayas a espinar Niño de la Soledad Sin guanaches has de andar Como en el monte el jaguar En el ciclo del baobal De la sal Y del dolor Y en tu entraña llevará El tum-tum de mi tambor El tum-tum de mi tambor El tum-tum de mi tambor Bajo la noche estrellada El cielo en la costa chica Duerme en cuna de parota Con la luz de tu sonrisa Y en tu sueño angelical Que no te asustes el cacique Dale duro en la cabeza Pa' que no lo pase triste Pa' que no lo pase triste Pa' que no lo pase triste La paloma y la caoba Venan tu sueño a mi niño Y el Señor de las canoas Pesca en el mar Tus suspiros No te vayas a olvidar Que algún día Que algún día Serás marino Peregrino de la vida Y de la nada Y de la nada un amigo Y de la nada un amigo Y de la nada un amigo Mañana cuando despiertes Cuida bien tu rebañito Tus gallinas y tu monte Tu libertad, tu destino Y si te quieren matar Pregúntale a los asesinos Que el amor es tu bandera Y la palabra el camino Y la palabra el camino Y la palabra el camino La palota y la caoba Venan tu sueño mi niño Y el Señor de las canoas Pesca en el mar Tus suspiros No te vayas a olvidar Que algún día Que algún día Serás marino Peregrino de la vida Y de la nada un amigo Y de la nada un amigo Y de la nada un amigo Jesucristo de la nada un amigo Gracias por ver el video.